Y bueno Julia, hubo actividad aquí en Jojutla, la noche de la ciencia, muy parecida a aquella noche de las estrellas, pero esta más variadita, fue la noche de la ciencia nocturna, que se realizó aquí en Jojutla, fue en el balneario Aquasplash, y mire, llegó la gente hasta ahí tempranito, para disfrutar de las actividades, hubo, aquí lo que estamos viendo, demostración de lentes, demostración de lentes del universo, la línea desde adentro, cráteres de chocolate, juegos de lotería, conoce la fauna y flora de Morelos, cultivo espacial, el astronauta equilibrista, en fin, una serie de actividades, también ahí hicieron su traje de astronauta, mire, hubo premio para el ganador, muchas actividades, incluida la conferencia Agujeros Negros a nuestro alrededor, y finalmente la parte, pues diríamos también estelar, la observación, la observación astronómica, se centró en esta, en esta la luna, esta la tomé yo, esta foto es mía, que estuve ahí, y Venus, no, era Júpiter, bueno, es así, no salió muy bien, muy definido, ahí lo tengo, a ver, regrésale, regrésale, Júpiter con algunas de sus lunitas, se veía, eh, extraordinariamente en los telescopios, ya, en la última parte de la jornada, de esta noche de ciencia nocturna, nocturna, qué interesante, eh, la próxima vez que haya, vaya usted, lleve a sus niños, que se empiecen a interesar por la ciencia, y sobre todo por la astronomía, es una disciplina fascinante para todos, nos explica nuestro origen, de dónde venimos, y quizá, a dónde vamos, ¿verdad? Bueno, pues ahí tiene, eh, los, eh, las gráficas de lo que pasó en esta noche de la ciencia nocturna.